Muy similar, si bien los cuerpos encontrados en Perú son más pequeños, una de las dos clases de los que encontramos, los cuerpos más, el cuerpo más grande, bueno, es el que parece que tiene otras características, pero los cuerpos pequeños se parecen mucho a este que le voy a mostrar aquí. Es un cuerpo, el de Jonathan Reed, que debe haber medido entre 1 y 1,20, los cuerpos de los seres encontrados en Perú son más pequeños, como de 70 centímetros. Sin embargo, las características, yo les quiero asegurar que son muy similares. Vamos a ver este cuerpo, vamos a ver el video original, no lo voy a interrumpir, para que ustedes lo vayan viendo y véanlo con otros ojos, es lo que les pido. Ya lo han visto varias veces, seguramente, aquí lo van a ver completo en primer lugar, porque siempre se ha presentado una versión editada de un par de minutos, de tres minutos máximo. Aquí les voy a presentar, no sé si son seis o ocho minutos, que son todos los detalles, yo quiero que los vea con mucho cuidado, porque posiblemente este video va a adquirir nueva importancia y quizá a partir de los descubrimientos, especialmente con el ADN, podría llegarse a concretar que se trata de algo muy similar y, por tanto, que tienen un origen común. Vamos a recordar este cuerpo. Usted recordará que el caso ocurrió el 15 de octubre de 1996. Este video que lo voy a presentar aquí, que fue grabado en VHS, una canalidad muy inferior a las que hoy tenemos, habría sido el 16 de octubre de 1996. Usted recordará que se dice que el señor Jonathan Reed... Tenemos el primer video por ahí, de pura casualidad. Si lo tenemos, vamos a verlo también, para ver el segundo video. En ese primer encuentro, el señor Reed, que no es su verdadero nombre, pero es con el que es conocido, habría golpeado a este ser, quien a su vez estaba atacando a su perra Susi. Entonces, él lo golpeó en la cabeza, el ser cayó desmayado, él pensaba que había muerto y por esto lo envuelve en una cobija térmica, metálica, de las que ahora se usan, lo meta al congelador en su casa pensando que está muerto y al día siguiente lo graba. Y ahí nos damos cuenta de esa grabación que está vivo, porque constantemente el ser abre y cierra los ojos, demostrando que realmente el ser tenía todavía conciencia. Como usted sabe ahora, ante una gran herida en la cabeza, los médicos lo que hacen es congelar a los individuos para tratar de restablecer o aminorar las heridas sufridas por una persona. En 1996 no era tan claro este procedimiento, no sabía. El señor Reed lo metió al congelador porque fue el mejor lugar que se le ocurrió para que el ser mantuviera un estado de preservación. El ser terminaría escapando. Dice Reed que se lo llevaron, que vinieron por él, no lo creemos. Yo creo que el ser simplemente se recupera gracias a la criogenia y él recupera sus funciones en el cerebro donde se descubrieron avances tecnológicos significativos que posiblemente le ayudaron a recuperar la conciencia. ¿Tenemos el primer video? Si lo tenemos, vamos a verlo, por favor. Gracias. 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 Este video está generalmente muy malo. Vamos a ver si puede encontrar una mejor versión IV. Y si no se puede, entonces, vámonos al segundo video. Este fue el video del momento en que él está en el bosque, a muchas personas le molestó el jadeo. Debemos de entender lo que significaría para una persona estar frente a un ser con estas características. ¿Usted cómo se pondría? ¿Sería justificable este jadeo o estaba actuando? ¿Podría alguien enfrentar una situación así y estar tranquilo? Nosotros, yo quiero decirle que en el caso este, mi compañero Daniel Muñoz fue al lugar de los hechos, recogió las muestras del terreno, especialmente donde estaba el famoso obelisco que aparece en la grabación, un objeto flotando sobre las plantas y encontramos radioactividad. O sea, ahí se demostró que hubo algo, que hubo una presencia. Sí, entonces, pues eso es lo que pudimos nosotros constatar. Yo no sé si todo lo que dijo el señor Ruiz es verdad o no. Yo no sé si el brazalete fue verdad o no. Pero este video y el video que captó al día siguiente, a mí sí me parecen verdaderos. ¿Cuál tenemos, el primero o el segundo?